El estado actual de las ciclorrutas en Bogotá es lamentable porque desde hace más o menos 8 años no se les hace mantenimiento, ni tampoco se construye y además ha habido una invasión del espacio por parte de los vendedores, entonces cada día a pesar de que hay más ciclistas no hay más espacio o calidad del espacio para los ciclistas. Yo creo que las ciclorrutas más incómodas de pedalear son la de la carrera 13, carrera 11, sobre todo después de las 9 de la mañana que hay muchas personas transitando, la de la calle 13, de la 30 hacia arriba también es una ciclorruta que se pierde, o sea al ciclista le toca bajarse a la calle, las ciclorrutas del centro, la de la 24, la de la 22 y la 23 también están muy perdidas, tienen unas infraestructuras muy cómodas, el tema de las rampas, de los accesos que hace que no sea confortable y que mucha gente no las utilice, las ciclorrutas de los canales que por unos problemas jurídicos no pueden ser tratadas por el IDU, creo que se nota que en las últimas dos administraciones no se invirtió en el tema de ciclorrutas. Bueno, aquí hay que distinguir dos temas, uno es en Bogotá sí hay una cultura de la bicicleta en los ciclistas, parece obvio esa respuesta, pero no hay una cultura ciudadana por parte de los demás actores de la movilidad, es decir, los conductores de los carros no respetan al ciclista, no respetan la prelación que tiene la bicicleta en los cruces, no respetan el pare que es algo como tan esencial, muchas veces el peatón por imprudencia, a veces por que le toca va por la ciclorruta caminando, entonces hay una tensión muy fuerte en la vía, yo creo que eso es generalizado, eso no es una guerra contra el ciclista, sino la tensión de las vías pues tiene como consecuencias que los actores más débiles, peatón y ciclista pagan un poco los platos y sí hay falta muchísima cultura ciudadana. Uno puede dar muchas razones de movilidad, de tiempo, de espacio, de economía, de medio ambiente, pero el que prueba la bicicleta le queda gustando y entre más ciclistas vayan en la ciudad, creo que se va cambiando esa cultura, cuando un ciclista se vuelve conductor de carro se vuelve una persona que respeta mucho más a los demás actores, entonces son procesos lentos, creo que Bogotá ha dado unos pasos muy importantes gracias a ciertos proyectos ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.